La programación de Este Verano Me Quedo Contigo, puesta en marcha por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, continuará desarrollándose durante todo el periodo estival. La próxima cita tendrá lugar el viernes 18 de agosto, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Agua de nuestra localidad. Allí la artista local Dina Riazza, junto a su banda, Eternal Amy Band, rendirá tributo a la gran Amy Winehouse, a la cantante y compositora británica conocida por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, el rhythm and blues y el soul, sobre todo este último del que era considerada la auténtica reina. Dina Riazza, Eternal Amy Band, es una formación bastante amplia, formada por un total de seis músicos, más la potente voz de la joven palaciega. Junto a ella saldrán al escenario el argentino Javi Pereira a la guitarra, Rafa Regui al piano, Marco Gamero a la batería, al bajo estará Ogri Berg, y los cubanos Guillermo Trujillo y Rolando Choa, que estarán a la trompeta y el saxo, respectivamente. El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas, durante las que se realizará un amplio repaso por las canciones de los dos discos publicados por la cantante británica, Frank y Black to Black, así como por los temas incluidos en el disco póstumo, Lioness Hide and Trishers. Los temas serán interpretados por Dina Riazza y la Eternal Amy Band, con un toque personal, en un show que pretende hacer disfrutar al público asistente, con cambios de vestuario y algunas sorpresas incluidas.